hola gente pues ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y qué pasa qué pasa qué pasa de qué va esto pues bueno como veis aquí tenemos a una figurilla del personaje de robocop en la película de 1987 en este caso en una versión de mezco que me compré si no recuerdo mal creo que el año 2004 2005 y bueno y que como veis viene complementada con otros dos personajes que me encantan que son la oficial Luis la compañera de Alex Murphy y bueno y el robot este de la compañía de ocp el ed 209 y bueno pues nada sin más preámbulos vamos a ver un poquito el blister y rápida a pasar a ver las figuras fuera de del paquete bueno pues como decía viene con la oficial Luis lewis y con robocop Alex Murphy y con el 209 un producto de mezco como ya había dicho con licencia de orion pictures corporation de 1987 y pues sí como os decía la figura del 2004 y yo me la compré por 15 euros en el año 2005 y nada pues después del corte nos vemos y comentamos un poquito hasta ahora pues ya estamos aquí de nuevo con las figuritas fuera de del paquete y bueno pues como podéis comprobar son una chulada la verdad vamos a empezar por ejemplo Luis como podéis comprobar pues bueno son unas figuras muy sencillas con unas articulaciones muy básicas de piernas brazos muñecas cuello pero vienen muy bien detalladas con accesorios y bueno tienen su pistolita vienen muy bien pintadas y muy bien detalladas suscríbete Ed 209, que es un crack como podéis comprobar, bueno, esta figura me encanta, y la verdad es que está muy detallada para el tipo de escala y el tipo de representación, que es un poco así como en plan cabezón, en broma, pues aún así, como podéis comprobar, está chulísimo, viene muy bien detallado el esculpido y la pintura está bastante bien, tiene sus pequeños detalles en negro y en plateado, diferentes tonalidades de negro, una más opaca, una más brillante, y bueno, pues viene con algunas articulaciones, con articulaciones de brazo, de codo, de codo, en las piernas, y la cabeza gira 360 grados. Me parece una preciosidad esta figura, ya os digo. OCP, genial. Me gusta ese detalle. Y bueno, por último, vamos a ver al amigo Alex Murphy, ya en su forma de Robocop. Después de haber sido resucitado por el proyecto Robocop. Y bueno, pues nada gente, que os digo lo de siempre, que espero que os haya gustado el vídeo, que si es así, me regaléis un like, que lo compartáis, que si aún no estáis suscritos al canal, este es el mejor momento para hacerlo, que gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias.